Me siento solito aquí atrás. Ok. Tengo que mantener las manos en el volante. ¡Perdón! ¿Dopinder? Puglia. Death. ¡Qué rica! Huele bien, ¿no? No, no, no. La esencia no. La chica. Ah, sí. Gita. Es encantadora. Hubiera sido una excelente esposa, pero el corazón de Gita fue robado por mi primo Bandú. Todo lo que tiene de atractivo lo tiene de inmoral. Dopinder, empiezo a pensar que estoy en este taxi por alguna razón. Sí, señor. Recuerda que usted me llamó. No, mi delgado y moreno amigo. El amor es algo muy hermoso. Cuando lo encuentras, el mundo entero sabe a sueño de narcisos. Así que debes aferrarte al amor fuerte y jamás soltarlo. No cometas los mismos errores que yo, ¿entiendes? Sí. Si no, el mundo entero sabe a mi tía Yolanda saliendo del yoga. ¿Y su tía Yolanda qué sabe, señor? Como a dos vagabundos cogiendo en un zapato orinado. Ok, ya. Podría seguir todo el día. El punto es que es malo. Es malo. ¿Por qué el simpático traje rojo, señor Poole? Ah, pues porque hoy es Navidad, Dopinder. Y busco a alguien en mi lista de niños malos. He esperado un año, tres semanas, seis días y... catorce minutos para hacer que enmiende lo que me hizo. ¿Y qué fue lo que le hizo, señor Poole? Esta mierda... ¡Boo!